Un saludo cordial a todos los asistentes y organizadores del Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología SID 2020. A continuación, les voy a presentar nuestro trabajo de investigación, en el cual se realizó una comparación simulada de predictores de Smith aplicados a procesos con elevado retardo y efectos de ruida. Los contenidos que veremos en esta presentación son una introducción, los conceptos básicos utilizados para el desarrollo de este trabajo, las características del proceso que se consideró como prueba, los resultados obtenidos y finalmente las conclusiones. Como introducción y problemática, tenemos que en la industria la mayoría de los procesos presentan diferentes fenómenos que dificultan el control sobre ellos. El primer problema que se consideró son los retardos de tiempo elevado. Este fenómeno afecta la estabilidad global de todo el sistema y hace que las perturbaciones no se detecten a tiempo. El segundo problema que se consideró es el ruido en las señales. Este fenómeno hace que la medición de una señal sea incorrecta y para poder compensar esta problemática, se debe utilizar equipos que ayuden a filtrar el ruido. Como conceptos básicos que se utilizaron para desarrollar este trabajo, tenemos los esquemas de control. El primer esquema de control utilizado es el controlador predictivo proporcional e integral filtrado presentado por Norma y Rico. También se lo conoce como FPPI. Este esquema de control permite mejorar la respuesta del sistema ante errores de modelados. El segundo esquema de control utilizado es el predictor de Smith de 2 grados de libertad de Hand y Autores. Este esquema permite mejorar la respuesta del sistema ante perturbaciones y cambios de referencia. El tercer esquema de control utilizado es el predictor de Smith de 2 grados de libertad de Mejía y Autores. Este esquema ayuda a compensar los errores de modelado, mejorar la respuesta del sistema ante perturbaciones y cambios de referencia. También se utilizaron tres algoritmos de optimización para la sintonización de los parámetros de los esquemas de control. La primera técnica que se utilizó son los algoritmos genéticos, que son métodos evolutivos basados en organismos vivos. La reproducción de individuos y la selección se la realiza considerando los individuos más aptos. El segundo algoritmo utilizado es el MVMO. El mecanismo de búsqueda de este algoritmo es una función que se basa en la media y varianza de las mejores soluciones. Por este motivo, las mejores soluciones son almacenadas en un archivo de memoria. El tercer algoritmo es la optimización de enjambre de partículas o PCO. Y el mecanismo de búsqueda que utiliza se basa en el comportamiento social de las partículas. En esta técnica, influye la inteligencia de las partículas en el comportamiento de otras. También, para poder cuantificar el efecto del ruido en las señales, se utilizaron dos índices de desempeño. El índice IC, que es el error cuadrático integral y permite evaluar el rendimiento del esquema de control en la parte transitoria y en estado estable. También se utilizó el índice TVO, que son las variaciones totales de los esfuerzos de control, es decir, evalúa la salida del controlador. El proceso de prueba que se consideró es un reactor de tanque de agitación continuo, en el cual el control en este tipo de reactor se lo realiza para disminuir el calor generado por el proceso. El rango de operación de temperatura en este proceso es calibrado de 80 a 100 grados centígrados. Este proceso presenta un retardo de tiempo elevado debido a que el punto de medición de temperatura se encuentra a 50 metros de la salida del proceso. El ruido que se añade a la salida del sensor de temperatura es de tipo gaussiano blanco. Los resultados que se obtuvieron al realizar cambios de referencia y perturbaciones en el proceso son los siguientes. Para el caso del esquema FPPI, cuando la señal del sensor no tiene ruido, se puede observar que el esquema sintonizado por algoritmos genéticos presenta la respuesta más suave. Por otro lado, al momento de añadir ruido a la señal del sensor, se puede observar que el esquema sintonizado por MVMO es afectado por el ruido debido a que presenta pequeñas oscilaciones en la respuesta del proceso. Este efecto que tiene el ruido se puede ver en las variaciones que sufre el índice ICI. Para el caso de algoritmos genéticos, el valor aumenta un 37%, con MVMO aumenta un 44% y con PCO aumenta un 40%. También el ruido afecta a las señales de control, también el ruido afecta a las señales de control, y esto se observa en los cambios que sufre el índice TVO. Para el caso de algoritmos genéticos, el valor aumenta 21 veces, con MVMO aumenta 4.1 veces y con PCO aumenta 17.75 veces. Con el esquema de Han, se puede observar que presenta respuestas similares y suaves para los tres métodos de sintonización. Pero, al momento de añadir ruido, el esquema sintonizado por MVMO y PCO presenta oscilaciones en su respuesta. Observando las variaciones que sufre el índice ICI, se tiene que con algoritmos genéticos, este valor al momento de añadir ruido aumenta 46%, y cuando es sintonizado por MVMO y PCO aumenta 59%. Observando las acciones de control de este esquema, se puede ver que el ruido afecta considerablemente, más aún cuando el esquema es sintonizado por MVMO y PCO. Las variaciones que sufre el índice TVO al momento de añadir ruido, para el caso de algoritmos genéticos, es que aumentó 220.97 veces, y para el caso de MVMO y PCO, aumentó 715.65 veces. Con el esquema de Mejía, se puede observar que se obtienen respuestas suaves e idénticas para los tres métodos de sintonización. Al momento de añadir ruido a la señal del sensor, se puede ver que el rendimiento del esquema no es afectado, y esto se debe porque el esquema tiene un filtro en su estructura que ayuda a atenuar el ruido. Sin embargo, el índice IC, si sufre variaciones, para el caso de algoritmos genéticos y PCO, aumenta un 44%, y con MVMO aumenta un 43%. Por otro lado, el ruido no afecta considerablemente a las acciones de control de este esquema, pero el índice TVO sí sufre cambios. Con algoritmos genéticos, aumenta 7.23 veces. Con MVMO, aumenta 10.55 veces. Y con PCO, aumenta 8.98 veces. Y finalmente, las conclusiones que se obtuvieron de este trabajo son, que el rendimiento de los esquemas de control, disminuye cuando la señal tiene ruido, y empeora considerablemente si el esquema no tiene filtros, que ayudan a atenuar el ruido. La salida del controlador se ve afectada cuando la señal del sensor tiene ruido. Si el esquema no cuenta con una estructura que ayude a atenuar este ruido, puede ocurrir acciones de control inapropiadas, que podrían dañar el elemento final de control. Se ajustaron tres esquemas de control modificados basados en el predictor de SMIP, utilizando diferentes algoritmos de optimización y se probaron en un proceso químico. Los esquemas de control FPPI de Hang y Mejía fueron evaluados con diferentes índices de desempeño, y se observó que los tres esquemas compensan adecuadamente los tiempos de retardo elevado. Muchas gracias.